En el marco de la carrera de Ingeniería en Calidad e Innovación Agroalimentaria y CIAGRO que imparte el campus Pérez Celedón en colaboración con la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional se realizó un encuentro entre académicos y productores de la región para analizar la creación del nuevo Centro de Investigación y Docencia en Calidad e Innovación Agroalimentaria CIDIAGRO en las instalaciones de la finca La Palmira, propiedad de la Universidad Nacional donde actualmente se ubica la regional del Instituto Costaricense del Café Es complementario a la carrera, es como el espacio donde encontramos a los distintos proyectos productivos de la región que tienen las cooperativas, las organizaciones de productores aquí hay productores importantes de café, de caña, de cítricos, de piña, cacao, rambután, bambú y otros productos muy interesantes que se darían encuentro en este laboratorio con estudiantes y académicos de diversas disciplinas que podrían apoyar el proceso de diseño, rediseño, de innovación de productos entonces la intención es articular es una gran oportunidad para que nuestros investigadores, extensionistas y sobre todo los estudiantes de la carrera de la ingeniería, innovación y calidad agroalimentaria podamos aportar en este valor agregado de los productos de la región ya se está haciendo una importante inversión hay un compromiso por parte de las autoridades de la Universidad Nacional para sacar adelante este proyecto, esta iniciativa es un gran logro, sobre todo porque nosotros tenemos los recursos el espacio físico, la finca, un edificio y siempre se ha hablado de la necesidad de traer este tipo de carrera a las regiones donde la universidad está y a otras que incluso que no esté la universidad porque son pertinentes en la innovación agroalimentaria precisamente porque somos muy variados tenemos una región de microclima, de cantidad de productos y precisamente esta carrera viene como a consolidar un eje transversal en ese tipo de producción entonces vamos a experimentar, va a haber laboratorios hay una cantidad de organizaciones ligadas a la carrera y a los laboratorios que se están realizando aparte de convertirse en el laboratorio experimental para los estudiantes de ICI Agro el ICI Agro se concibe como un espacio complementario de investigación extensión y producción que potenciaría las capacidades y fortalezas de la academia en la producción de conocimiento y oferta de servicios para el desarrollo de la innovación y calidad agroalimentaria arraigada en esta zona sur del país en sí tiene una gran ventaja por el hecho de que ya no nos tendríamos que estar desplazando a otra sede, a la utilización de los laboratorios o por el estilo porque eso ya sería en cierta forma debido a la actualidad por la pandemia hay complicaciones para el traslado el uso de laboratorios y todo eso y ya tener unas instalaciones cerca donde nosotros vivimos tiene mayores facilidades para que nosotros nos podamos desplazar y llevar a cabo en la parte ya práctica toda esa teoría que vemos con los profesores en sí y de esa forma ya lograr tener un mejor entendimiento de todo lo que estamos analizando en clases para ya tener mejores bases para nuestro futuro laboral Además de incentivar la regionalización de proyectos originados en diversas unidades académicas y el desarrollo productivo de Pérez Celedón y poblaciones cercanas En este foro realizado en las instalaciones de la finca La Palmira participaron estudiantes de ICIA Agro autoridades universitarias académicos de la sede Región Brunca y también de la Escuela de Ciencias Agrarias Asimismo, personeros del ICAFE representantes de sectores productivos y gremiales como el caso del Bambú y de Copeagri-RL Evelio Granados, director de la Escuela de Ciencias Agrarias indicó que la finca La Palmira ofrece todas las condiciones para hacer viable esta propuesta no solo porque ya tiene la infraestructura adecuada para instalar los laboratorios y otros espacios de formación académica sino porque cuenta con amplias áreas de bosque y es apta para cultivos de gran potencial como el cacao, el café, la vainilla, la cúrcuma y el jengibre además brinda la posibilidad para nuevas edificaciones como una planta piloto para procesos agroalimentarios y la cúrcuma 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 y la cú Gracias.